Pues la verdad yo cuando supe este curso fue por una amiga, me imagino que él lo conoce, una Luisa Beatriz, pues la verdad yo no sabía nada de este curso, ella sabía de lo que estaba estudiando y me dijo, fíjate que hay un curso que es muy bueno y te puede ayudar para ti, ya que estás estudiando para la tecnología. Porque la mera verdad al principio estaba viendo que con los estudios y más esto me iba a contar, pero como yo tenía una frase que siempre se me quedó en la cabeza, que no pienses en la dificultad del camino, que no pienses en lo feliz que te harán las mentes, pues eso se vino mucho a la cabeza e intenté, ya sabía que tal vez hay algunas cosas en mis estudios, tal vez de qué pasar, y quiero tomar todo lo que sé, no quiero dejar todo olvidado, porque a mí me gusta la tecnología, no sé, me entretiene mucho y no me gustaría olvidar lo que sé, yo quiero crecer más y más y no solo quiero tener, como dijo mi compañera, tener todo lo que sé y solo quedármelo acá, quisiera ayudar a mis amigos en lo poco que sé, porque sé que a lo largo del tiempo aprenderé más y más. Gracias. Gracias.